Oiga, vamos a hablar de temas sanitarios. Usted sabe que hace un mes se retiraron las restricciones del uso de cubrebocas en los espacios abiertos. Bajo ciertas condiciones también no podíamos estar en espacios abiertos donde hubiera muchísima gente, pues que tendríamos que estar vacunados, entre otras condiciones. Sin embargo, las autoridades sanitarias en el estado de Coahuila ya están evaluando minuciosamente que se replique lo que ya sucede en el vecino estado de Nuevo León. Es decir, retirar el uso obligatorio de cubrebocas en ciertos espacios cerrados. A poco más de un mes desde que se levantó la obligatoriedad del uso del cubrebocas en espacios abiertos en el estado de Coahuila, autoridades sanitarias con el respaldo de un equipo multidisciplinario ya evalúan la posibilidad de eliminar la restricción también en espacios cerrados, medidas que entrarían en vigor hasta la semana entrante. El tema se puso sobre la mesa en la reunión del Subcomité Técnico Regional COVID-19, que este lunes tuvo lugar en La Laguna, donde se determinó que la Secretaría de Salud, encabezada por Roberto Bernal, estudiará a fondo la situación actual en el control de la pandemia, para considerar eliminar la obligatoriedad del cubrebocas en lugares cerrados. Siempre hemos sido responsables. Es cuestión de que lo analicemos, lo argumentemos y hasta donde nosotros podamos optar por esa medida, externó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien reiteró que el cubrebocas permanecerá especialmente en la interacción con personas de sectores vulnerables de la población, como lo son adultos mayores. Se prevé que el equipo determine en qué tipo de lugares y actividades específicas será posible eliminar la restricción y en qué otros tendrá que continuar con su uso. Cabe recordar que desde el pasado 11 de marzo se anunció que dejaba de ser obligatorio el uso del cubrebocas en espacios abiertos de Coahuila, salvo por lugares con aglomeraciones y a consideración de los ciudadanos. Como entonces, en esta ocasión también se evalúa la medida, luego de que en el vecino estado de Nuevo León se eliminó dicha restricción. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el COVID-19 sigue activo, por lo que todavía y hasta nuevo aviso, esta semana continúan vigentes las restricciones sanitarias previstas en los subcomités regionales, tales como el determinado límite de aforo en espacios públicos, sana distancia, así como el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Información de Edith Mendoza, Telezócalo.